Hay otra declaración que me llamó mucho la atención del presidente, el que insistiera en que buscarán que haya menos legisladores plurinominales, y el presidente pues habla de una reforma electoral, asegura que nuestro sistema electoral es el más costoso del mundo, y que tanto los consejeros como los magistrados electorales ganan de dos a tres veces más que él, lo que gana el presidente de México, con todo y que está establecido precisamente en la constitución, que nadie puede ganar más que el presidente, imagínese usted, qué barbaridad, así, así lo plantea. Y bueno, mire, déjame ver si podemos comentarle una más antes de que nos vayamos, porque pues oiga, está muy interesante lo que le estamos planteando. Ah, sí.